Hola amigos y amigas, otra vez estamos de vivo aquí en un punto de la ciudad donde vemos que están inundados aquí. Estamos en la calle que fue ubicada el antiguo oficial general de Cancún. Vemos que están completamente inundados aquí en un punto de la ciudad, está completamente inundado. Yo solamente pude ver la calle llena de basura, supuestamente se había estado recolectando para evitar encargamientos, para evitar que se tape las alcantarillas. Pero vemos que en esta calle, en esta calle, está inundada. Y esta es la calle que comúnmente eso pasa. Vecina, ¿cómo está? ¿Qué tal fue con el huracán? ¿Entró? Si no escucha, dice la vecina que toda la noche se la pasó sacando agua de su cuarto porque entró, estuvo muy fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? No pasó la basura. Ahí está, pues un llamado al Ayuntamiento de Benito Juárez, al Ayuntamiento de Servicios Públicos en esta zona. Y lo que vemos aquí, Jimena, bolsas de basura tiradas y, por supuesto, pues regadas por el viento, el agua. La verdad, he hecho un desastre. Pues ya ha ido poco a poco bajando el agua y vemos allá una brigada de trabajadores destapando los pozos sociales o del naje. Y la basura. Pues seguramente es eso, toda esta basura se acumula en las alcantarillas y provoca que se tapen. Vemos ahí en fondo una cuantilla de cinco trabajadores. Pues haciendo su chamba. Una sucia chamba de limpiar la ciudad. Y bueno, para que se destapen las alcantarillas y el agua pueda bajar y los vecinos de esta zona puedan salir. Ya que vemos que está hundada, la vecina ya se metió a su casa. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? No, no, no. Pues qué calle, qué calle completamente llena de basura. Por eso es la razón de la que se tapen las alcantarillas en esta zona de Cancún. Aquí estamos en la calle, donde está ubicado el antiguo hospital general. Y hacia la Ruta 4 y hacia la Porquillo. Hola vecina, buenos días. ¿Cómo le pasó con el huracán? ¿Hizo sus compras de pánico? Tranquila. Qué bueno vecina, qué bueno. Pues vean ustedes esta calle completamente llena de basura. Ya poco a poco ya se ve más gente circular por las calles de Cancún. Tras el paso del huracán Grace, que ahora es una tormenta tropical y se encuentra ya en tierras yucatecas. Amigos de Cancún, Chandy, con otra noticia, nosotros le vamos a seguir informando de nuestros recorridos aquí en la ciudad de Cancún. Tras el paso del huracán, el primer lugar tras la ciudad de Cancún en la ciudad de Cancún. Sí, el primero hay que prepararse porque seguramente vendrán más de manera ligera. Ojalá que no nos pegue. Y bueno, nos vemos hasta nuestro próximo enlace. Gracias.